Menudo fastidio. Hoy viene Barbie a casa de Luna y quiere que estemos todas. ¿Y cuál es el problema? Pues que cuando viene Barbie, las demás no existimos. ¿Estás celosa, cariño? ¿Yo? ¿Celosa? ¿De qué? ¿O de quién? Estamos hablando de Barbie. No, yo no estoy celosa. Solo hablo de una realidad. Bueno, mujer, Barbie es una gran conocida de las revistas del corazón y Luna tiene que agasajarla. A mí me da igual. No es tan amiga como yo de Luna. Así que, a la cola que dan Pepsi-Cola. Pues sí que está afectada Rita con la visita de Barbie. Muy bien, chicas. Ya sabéis que Barbie viene aquí a pasar unos días. Ella es un cliente especial, por lo tanto, hay que tratarla como tal. ¿Cómo de especial? Se llama cuatro veces para cambiar el menú. ¿Se lo permitiremos? A ver, ya sabéis lo caprichosa que es. Pero luego es una niña muy linda. Tener un poco de paciencia, solo eso. Me niego. Es una caprichosa. Y yo no tengo por qué tener paciencia. Uy, uy, uy. Creo que Rita está celosa de Barbie. No, mujer, no creo. Rita no tiene motivos para tener celos. Ya me lo diréis más adelante. Forevers, ¿vosotros creéis que Rita está celosa de Barbie? Mandadme vuestros comentarios con el sí o el no para ayudarme a entender qué está pasando. También mandadme vuestros likes para saber si os gusta Barbie. Suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. Y nos vemos al final de la historia. Hola, chicas. Me encanta venir aquí y veros. Sois tan geniales. Esta vez solo me quedaré dos días. Tengo mucho que hacer. Estoy invitada a una de las fiestas más esperadas del año. Y quiero que mi rostro se vea descansado. ¿Tú cómo lo ves, Luna? Bueno, aquí ya sabes que te cuidamos mucho. Es el sitio perfecto para descansar y recargar las pilas. Hola, Sara. ¿Tú serás mi asistente? Pues no sé. Creo que será Rita. Pero si me necesitas a mí, solo tienes que decirlo. Bien, Rita me sirve. Es una asistente estupenda. Algo gruñona, pero estupenda. Hola, buenas. Pero Barbie, ¿cuántas maletas has traído? ¿Es que vienes a quedarte por un mes? No, Barbie viene solo dos días. Lo suponía. Si fuese un mes, las maletas no cabrían por la puerta. Madre mía. Y ahora hay que sacar toda la ropa, ponerla en perchas, los cosméticos, los perfumes. Pero ¿quién lleva un perfume para cada ocasión? Mañana, tarde y noche. Rita, yo. Yo los llevo. ¿Qué ves de raro? Pues muy normal, ¿no es? Yo voy subiendo todo esto porque tengo para todo el día. Voy contigo. Así te digo que ropa es de mañana, de tarde y de noche. Sara, ¿por qué has dejado que Rita sea la asistente de Barbie? Porque creo que doña Antonia lleva razón. Rita está celosa de Barbie. No me lo puedo creer. No entiendo qué razones tiene para estar celosa. Pues habrá que ir viendo estos días el porqué de esos celos de Rita. ¿De qué celos estáis hablando? No son celos. Solo que Rita anda un poco gruñona con Barbie. ¿Ha venido Barbie? Oh, ¿cuándo podré ser yo su asistenta? Lleva perfumes para poner una perfumería. Espero que esta vez me regale alguno. Y respecto a Rita, no me extraña que ande celosa. Barbie es única. Voy a ayudar a Rita a colocar sus cosas a ver si me cae algo. En fin, hermanita. Creo que esta historia nos enseñará algo sobre los celos. Mira, Rita. Luna me ha puesto una habitación solo para mí. Una habitación personalizada. Luna me quiere tanto. Sí, ya lo veo. Pero no creo que te quiera más que a mí. Yo soy su mejor amiga. Y eso nadie lo cambia por una Barbie rosa perfumada y caprichosa. Esa soy yo. De oficio, caprichosa. Si no fuese así, ¿no sería Barbie Mansión? No sé qué tiene de gracia ser Barbie Mansión. Pues tiene la gracia de que yo soy popular, amiga Rita. Pero noto un poquito de celos, ¿no? No digas tonterías. ¿Yo de qué voy a estar celosa? Rita, aún no hemos terminado. Caramba, carambolas. Rita está celosa. Hola, Barbie. Qué bien que volviste al hotel a vernos. ¿Cuántas cosas me vas a regalar esta vez? Florinda, qué bien me caes. Eres un personaje divinísimo. Te voy a regalar un pijama mío que ya casi no me pongo. Y un neceser que me regaló Barbie Cosmética. Tú sí que eres divina. No me extraña que Rita te tenga celos. Sí, ¿verdad? ¿Rita me tiene celos? Lo sabía, pero no entiendo por qué. No sé, creo que tiene algo que ver con la amistad de Luna. Vaya, supongo que esto habrá que arreglarlo. Sí, señora, su habitación ya está lista. Pueden venir cuando quiera. Muy bien, les esperamos en media hora. Oye, Lunita, tu amiga Barbie es muy pesadita. No puedo estar todo el día eligiendo el vestuario. Además, se cree que ella es más amiga tuya que tu amiga mía. ¿Qué? Me he perdido. Pues no te pierdas y encuéntrate, que esto es muy serio. Tienes que decirle a Barbie que yo soy tu mejor amiga. ¿Y qué más da que lo sepa ella? Con que lo sepamos tú y yo es suficiente. No, de eso nada. Quiero una carta oficial diciéndola que nuestra amistad está por encima de ella y los demás. Rita, yo creo que eso es exagerado, ¿no? Llámalo como quieras, pero yo quiero que todo el mundo sepa que nuestra amistad está por encima de todo. Vale, Rita. Creo que deberías de hacer un descanso. Está bien. Me voy a tomar un café a la cocina. No me lo puedo creer, Forevers. ¿Entonces es verdad que Rita está celosa? ¿Y qué puedo hacer con esta movida? Escribidme en los comentarios si tenéis alguna idea de cómo solucionar este pequeño problema. Oh, es muy grande. Ay, madre, no sé cómo manejar esto. ¿Qué te pasa, hija? Te veo algo descontenta. No me pasa nada. Todo estaba bien hasta que apareció Barbie Mansión. Y aquí está Luna, todo el día pendiente de ella. Y deja a sus amigas ahí, tiradas en la cuneta. Rita, no eres muy mayorcita para tener celos amistosos. Yo no tengo celos, solo que estoy un poco molesta. Nada más que eso. Tómate un café y recapacita. Luna tiene que atender a Barbie cuando viene al hotel porque es una de sus mejores clientas. Tú, sin embargo, siempre serás su mejor amiga. No me convence. Quiero eso por escrito. Que los Forevers me manden mensajes diciéndome que yo soy la mejor amiga de Luna. Hay que ver qué cabezona te pones, querida Rita. Y cuando te da por algo, eres cabezona al máximo. Pero si es muy sencillo. Solo quiero una declaración de intenciones. Hello, chicas. Miradme qué bonita vengo. Barbie me ha regalado un montón de cosméticos, un perfume y este vestido. Creo que me voy a hacer fan de Barbie Mansión. ¿Ve, doña Antonia? Lo fácil que es ser amiga de Barbie Mansión. Uf, qué cringe me da. Mejor me voy al jardín. Pero, Florinda, ¿es que acaso no sabes ser un poco más discreta? Rita anda celosa de Barbie. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que cada una cargue con sus problemas. Yo bastante tengo con los míos. Desde luego que en este hotel cada día pasan cosas más absurdas. Doña Antonia, ¿dónde está Rita? Barbie la necesita. Rita está sumida en una profunda crisis de identidad. ¿En serio? No pensé que fuese para tanto. Pues ve a buscar a tu hermana y que solucione esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Rita? Barbie está llamando a recepción y no la encuentro. Ha ido a tomar el aire al jardín. Y más vale que le hagas un contrato sellado y firmado con puño y letra, diciendo que vuestra amistad es inquebrantable e irreemplazable. Está bien, lo haré. Pero Rita se está portando como una bebé. Chicas, esta noche podíamos hacer una pequeña fiesta íntima para nosotras solas. No sé, algo así como una pijamada, todas vestidas de rosa. ¿Qué os parece? Por mi bien, pero tenemos que solucionar un pequeño problemita. Vaya, ya estamos todas. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Florinda, no metas más porquería. Sabes perfectamente lo que pasa. Yo soy de las que me digo. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y asunto resuelto. Si Rita no sabe cómo asumir su papel, pues a otra cosa, mariposa. Yo voto por esa fiesta rosa con Barbie. Nada, nada. Por mí no lo hagáis. Hacer fiesta con Barbie que yo asumiré mi derrota. Rita, ya está bien. Aquí, delante de todo el mundo, tengo que decirte que tú eres mi mejor amiga y siempre lo serás. Barbie es amiga y clienta. Y como clienta la tenemos que atender bien. Pero tú siempre serás mi amiga del alma. ¿En serio? Creo que me estoy comportando como una adolescente. Lo siento, amiga. Estos celos son infundados. ¡Menudo drama que te estás montando, Rita, querida! ¿A qué hueles? Al perfume rosa de Barbie. Venga, chicas, hagamos una pijamada todas vestidas con un pijama rosa. Rita, tú serás la anfitriona porque eres la mejor amiga de Luna Forever. Claro que sí, Rita. Mira, todos nuestros seguidores te han mandado muchos mensajes muy bonitos. Está bien, hagamos esa fiesta de pijamas. Yo puedo llevar un camisón. Es que estoy más cómoda. Amigos, nunca sintáis celos de nada. Cada uno de vosotros sois únicos. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forevers del mundo. ¡Os amo!